Llega la séptima edición de la Strudel Fest, sábado 5 y domingo 6 de marzo en Pueblo Santa María. Cultura, espectáculos, gastronomía y más de 60 metros de Strudel elaborado en vivo. Sábado 5 de marzo, torneo de coser, paseo de artesanos, juegos inflables, patio cervecero y gastronómico. En el escenario central, apertura con danzas alemanas, taller en vivo de elaboración de Strudel y espectáculos artísticos. Rondo Berto, The Colliers, Vía Sur, Polka Rock y el cierre con la fiestita de Elsa, fiesta retro. Domingo 6 de marzo, 10 horas, comenzamos a elaborar el Strudel Gigante. 12 horas, inauguración oficial y presentación del Strudel Gigante listo para llevar al horno. Almuerzo, patio de comidas y diferentes opciones con gastronomía alemana. 17, 30 horas, presentación y degustación del Strudel Gigante y Strudel Paracelíacos. En el escenario central, Raúl Minig y Los Alegres del Volga, ballet de danzas alemanas Alefroh y la bandita alemana de Santa María. 20, 30 horas, la presentación estelar de Alex Freiding. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera. 21, 30 horas, el gran cierre con revelación, la banda del pueblo y todos sus éxitos bailables. La sala es más tinto, se vino la pachanga. Entrada libre y gratuita, séptima Strudel Fest en Pueblo Santa María, 5 y 6 de marzo. Te esperamos. Búscanos en redes sociales y enterate todo.